Estoy hablando de que hechos como los que han afectado a Jovino Novoa y a muchos otros, lamentablemente son hechos irregulares. Son hechos que aunque se han cometido en forma generalizada en la política chilena, no por eso pasan a ser algo positivo. Por eso que nosotros hemos señalado que reprochamos esta situación y que consideramos irregular esta forma de financiar la política. Hemos pedido disculpas por eso, ha caído una directiva. Estamos exigiendo nuevos requisitos para ser candidatos hacia el futuro. Ese es el camino que hemos seguido y eso es lo que yo pienso sobre esta situación. Y respecto del fallo del Tribunal Judicial de la Corte de Relaciones, vamos a esperar que este se pronuncie para que haya la claridad de cosas juzgadas. Porque puede ocurrir que el Tribunal no acepte el juicio abriviado y esto continúa hasta el final y en ese caso no sabemos cuál va a ser la sentencia judicial. El Tribunal ha tomado un camino que yo respeto y me parece que está fundado en una lógica que es valiosa, que es que frente a hechos generalizados aquí no ha habido enriquecimiento, sino que hubo una mala forma de financiar campañas políticas.